Es raro que tal vez un documento histórico, una fotografía que uno pudo realizar en una tarea periodística se transforme en una prueba judicial. Eduardo Longoni, siempre cargué su fotografía por muchos años, que justamente no tenía muchas fotografías de mi padre, y esas fueron las fotografías que cargué. Y ver la foto y verla al hijo de Díaz, no sé, y recordar también un poco lo que pasó hace tantos años, era joven en esa época, y bueno, la fotografía cuando tiene esa potencia reivindica el trabajo de los fotógrafos documentalistas. Gracias por todo, por todo el apoyo. ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer! Cuando entré a la sala, encontré los abogados que habían empezado esta causa en el 89, los nuevos abogados que están cerrando este viaje de 30 años, y fue emocionante porque sentir que los compañeros caídos, los compañeros desaparecidos están presentes acá, y se ha ido revelando su suerte, lo que ellos han pasado. Hemos cerrado un poco, primero que fue todo lo que pasó, cómo se desarrollaron, desarrollaron los hechos, que algo sabíamos, pero ahora, con los testimonios queda mucho, queda más completo. Claro, falta saber el destino de los desaparecidos. 3.500 tropas, tanques, artillería antiaérea, todo a disposición para reprimir un ataque en cuartel de aproximadamente 50 personas. Lo convirtió en una ratonera, generó adentro centros clandestinos de detención, de tortura y exterminio, provocó fusilamientos, y entre ellos, bueno, la desaparición, es decir, que nosotros consideramos que asesinó primero y luego desapareció el cuerpo, de José Alejandro Maradona Díaz. Apareció el armado de la coartada, digamos, para decir que finalmente a José Díaz y Iván Ruiz se habían escapado, quedó al desnudo, donde están implicados no solo los militares sino también el juzgado de la Rampevere y con el fallecido Nisman actuando como figura principal. Fue muy fuerte ver cómo se ha descascarado el riñón de ellos, cómo militares han venido acá a decir lo que había pasado. Los testimonios de ex militares que han dicho, nosotros cargamos con esta mochila hace 30 años todo lo que dijimos en aquella oportunidad era mentira, fuimos presionados por el ejército para decir que estos dos muchachos fueron entregados a una persona, me lo dieron a mil, el otro, es decir, que se comprobó que todo ese armado era mentira. San Martín, provincia de Buenos Aires, a los 12 días del mes de abril de 2019, se abrimen los integrantes del Tribunal Oral en lo que miró el federal número 4 de San Martín. El tribunal resuelve. Condenar a Alfredo Manuel Arrillano a la pena de prisión perpetua con la presión. Lo que nosotros decíamos hace 30 años, el tribunal acaba de confirmarlo, Arrillaga es el responsable, uno de los responsables del secuestro, tortura y desaparición, todavía desaparición porque no sabemos dónde está José Alejandro Díaz. Así que la confirmación de su prisión perpetua es importante. El Estado a través de la sentencia está diciendo que esta sentencia, además de penar, intenta reparar lo que el Estado hizo. ¡Pues no es presidente! ¡Pues no es presidente! ¡Pues no es presidente! ¡Pues no es presidente! Estoy esperando que esto sea el principio nomás. El juicio por los otros compañeros desaparecidos, después por los fusilados, vamos a ir un poco por todas. Permanece desaparecido Iván Ruiz, Pancho Provenzano y también Carlos Samogén. Pero también por lo menos quedó probado en el tribunal que Berta Calvo fue asesinada y que Pablo Ramos también fue asesinado. Pensamos que ahora en instrucción se va a poder proseguir con más responsables, más genocidas y por los casos de los otros tres desaparecidos y también por todos los tormentos a todos los compañeros sobrevivientes y también asesinados y por las ejecuciones extrajudiciales. A eso aspiramos. Nosotros tuvimos una gran orfandad política después de la tablada, más allá del hecho te quiero decir, hay cosas que no me parecen negociables como los desaparecidos, las torturas, los fusilados. Fue una satisfacción poder venir y a decirle en la cara a un genocida, bueno, las cosas que hizo. Más allá de la acción nuestra, lo que vino después de la rendición. Así que nosotros estamos emocionados, contentos, los compañeros, los abogados, los familiares que sostuvieron esta lucha lo hicieron con mucha garra y estamos acá por ellos. Repito que los juicios esos que tenemos tienen el valor de los testigos, un valor de ética, de compromiso con los que quedaron supios en ese obrero. Y también de abogados y abogadas que tomaron ese testimonio con la misma ética para llevárselo a los fiscales y a los jueces y juezas. ¡Gracias! ¡Gracias!